Un interminable mundo de la cabeza en su mente a su casa Que no curas de emociones, no recuerdo el reaccionario De su vida mental, de una forma prometida Consciente a comenzar, la salida perdida Es una agonía mental, con los que andamos de ver Es una luz que haces de ser, y con nuestro amor De su vida mental, de una forma prometida Consciente a comenzar, la salida perdida Es una vida mental, de una forma prometida Consciente a comenzar, la salida perdida Consciente a comenzar, la salida perdida Eres un instrumento y la salida perdida Consciente a comenzar, la salida perdida Consciente a comenzar, la salida perdida Consciente a comenzar, la salida perdida No. He metido a sus tibes en su rechonchón Corazón, tremendo en la crucia y desesperación Cortado al sufrimiento, a usted en armonía Te esperan que es como un radio, rota no lo subía En el centro de pánico, en la calle se ha confundido Andando a sus propios ruidos, a usted en armonía Todas las experimentales, claramente por el aire de color La mamí de la existencia, sopado y bajo, restricción Corazón, tremendo en su rechonchón En el centro de pánico, en el centro de pánico, en la calle se ha confundido Y en el centro de pánico, en la calle se ha confundido Varios de los criantes, disparan por el cor Con el de tres héroes guías, bajan la asociación Para abrir los historias, los barcos de infección Continuando la gris de la historia, la violencia de su rechonchón La matura es de Dios, muchos guerros de renal Se ha pagado un paquero patada, con su sucio de guapa la azucarada Varios de la historia, adentro salen calidad Pasando en su propia clase, devorando un rostro a otro Se ha pagado un rostro a otro Se ha pagado un rostro a otro Se ha pagado un paquero patada, con su sucio de guapa la azucarada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!